A un mundo pecador, su inocencia mostró, el calor descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos sin pecar, el rey que nos creó. Darte un pan, un pan, el Dios que nos salvó, su promesa cumplió, a su hijo mandó. Fue tu cruz, que abrió un nuevo y vivo camino a ti. De hermoso rey, gracia nos encontró, Jesús. Ahora vivo en la cruz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel, en quien tengo perdón. En total libertad, los has hecho sentar, a la mesa real. Fue tu cruz, que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso rey, gracia nos encontró, Jesús. Jesús. Perfecto es tu amor, fue tu cruz, que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso rey, gracia nos encontró, Jesús. Perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy ante ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda. Hola a todos los que nos están viendo, el día de hoy ya estamos aquí en vivo y en directo desde aquí en casita. Ya estamos transmitiendo para ti, para el que tú escuches una palabra de parte de Dios. A todo Dios es bueno, a todo México estamos transmitiendo esta palabra que sé que va a ser de edificación para la iglesia. Así que el día de hoy me tocó compartirte la palabra del Señor y es un placer poder estar aquí contigo acompañándote, poder traerte una palabra de bendición para tu vida. Así que el día de hoy te voy a invitar a que primeramente compartas la transmisión, a que tú empieces a interactuar con tus amigos. Los grupos en los cuales estás agregados empiezan a compartir esa transmisión para que mucha más gente pueda ser compartida en estos momentos de crisis, en estos momentos de situación que están viviendo. Así que el día de hoy, ¿qué te parece si hacemos una oración antes de iniciar esta palabra de parte de Dios, antes de darle lugar a la palabra de Dios? Hoy queremos que ahí donde tú estás, en casita, en tu familia, tú puedas cerrar tus ojitos y vamos a decirle al Espíritu Santo que Él venga y sea hablando a través de mis labios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias Padre por este tiempo, gracias porque eres nuestro sustento, gracias porque eres nuestra ciudad amurallada, Señor Jesús. Gracias porque en medio de esta pandemia tú estás con nosotros y hoy queremos venir delante de tu presencia a escuchar esta palabra de parte de Dios. Padre, abre corazones, abre espíritu, abre el entendimiento de cada uno de tus hijos para que a un Señor, cada uno de los que estamos escuchando esa transmisión, así como hablaste a mi vida, así como a un Señor Jesús diste esta palabra, tú puedas ser transmitida y la semilla pueda ser llevada a cada hogar, a cada familia que está viviendo una situación difícil, que se torna a una adversa ante esta pandemia. Padre, nos ponemos en tus manos y declaramos que esta palabra cae en buena tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que el día de hoy, Iglesia, quiero compartirte una palabra de parte de Dios que es muy clara para tu vida el día de hoy, así que quiero que pongas atención si estás en casita, si estás ahí con tus hijos, con tu esposo, si estás en familia, mucho mejor. Y el día de hoy, Iglesia, el tema del día de hoy se llama Honestidad con Dios en medio de mi situación. Y este tema es un tema muy, muy bonito que habla a nuestros corazones acerca de la honestidad que tú y yo tenemos hacia el Padre, acerca de en medio de nuestra crisis, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio del encierro que estamos viviendo hoy en día de esta cuarentena, qué es lo que tú y yo podemos ahorita, qué grado de honestidad tú y yo tenemos con el Padre el día de hoy. Así que puede ser fácil conectarse con Dios cuando tú pasas tiempo leyendo la Biblia, cuando nos sentimos en paz y cuando estamos felices. Cuando tú y yo estamos felices y estamos en paz, cuando nuestra alma está tranquila, cuando no hay situación adversa que torne nuestra vida, que torne nuestro mundo espiritual, que nos meta temor, que nos meta angustia, que nos meta aflicción a nuestra vida, puede ser muy fácil que tú y yo nos podamos sentar a leer la Biblia, nos podamos sentar a escuchar la palabra del Señor, podamos ver las transmisiones, podamos ir a la iglesia sin que nos cueste trabajo, podamos tener esa intimidad con Dios cuando tú y yo estamos en paz y en felicidad. Pero, ¿qué pasa iglesia cuando tú y yo nos tornamos adversos en las situaciones? ¿Qué pasa cuando tú y yo nos tornamos en esa situación que estamos viviendo de falta de economía, en la situación que estamos viviendo hoy en día en la pandemia? ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestra honestidad con el Padre cuando tú y yo vamos delante de su presencia en medio de nuestra situación que estamos viviendo? Si bien es cierto, hoy en día estamos viviendo una situación que trae a las familias a falta de economía, trae a las familias del mundo a que a veces estén desesperadas, que estén desalientadas, que vivan una vida donde quizá estén en desesperación continuamente. Así que el día de hoy yo vengo a hablarte acerca de esta honestidad cuando tú y yo estamos viviendo en esta circunstancia. Como te lo decía, hoy en estas familias estamos viviendo falta de economía, estamos viviendo familias que a veces estamos desalientadas, estamos buscando qué vamos a hacer en medio de esta pandemia. Pero sí lo que te puedo decir es que lo primero que tú y yo tenemos que hacer, lo primero que tú y yo debemos acudir es al Padre. Ser honestos delante de la presencia de Dios al Padre. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, como te lo decía, cuando tú estás en paz y estás feliz, no te es muy difícil abrir la Biblia y leer la Biblia, no te es muy difícil sentarte y orar al Padre. Pero cuando tú y yo estamos en situaciones que a veces duelen y dañan nuestros corazones, en situaciones que a veces lastiman el corazón, que a veces traen angustia, traen temor a nuestra vida, que a veces nos llevan a la desesperación como es en esta pandemia, a veces tú y yo nos es muy difícil buscar la presencia de Dios. Buscar al Padre, ser honestos con el Padre. Pero ¿qué hacemos cuando el dolor y la pérdida nos golpean? Cuando nuestras vidas y nuestros corazones son un caos. ¿Qué es lo que tú haces, iglesia? Quiero llevarte a un tiempo de reflexión, a un tiempo donde tú recuerdes qué es lo que haces en estos momentos, qué es lo que haces en esta cuarentena. ¿Qué es lo que haces en la circunstancia que estás viviendo, que quizás se torna adversa en la situación difícil que estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo primero a quien estás buscando? ¿Qué es lo que tú, lo que tu corazón demuestra? ¿Cuál es esa pérdida que estás viviendo? ¿Qué es lo que tú haces cuando viene el dolor, cuando viene la desesperación, cuando viene la frustración a tu vida? Y si bien es cierto, dice que como podría Dios permitir esto, muchas de las veces venimos ante la presencia de Dios y decimos, Señor, en medio de esta pandemia, ¿cómo es que tú siendo muy grande puedes permitir esto? ¿Por qué estás causando esto, Dios? ¿Dios causó esto? ¿Puedo confiar en Dios? ¿A Dios le importo? Y muchas de las veces son estas preguntas las que tú y yo nos hacemos en esta circunstancia. En esta pandemia, en la situación que tú estás viviendo, ¿es real que hay un Dios vivo que dice que me va a sustentar? Es real que, ¿por qué Dios permitió que yo me afectara esta situación? ¿Por qué Dios permitió que mi economía bajara? ¿Por qué Dios permitió que infinidad de cosas me vinieran a mi vida? Pero a veces es plan de Dios que tú y yo pasemos por circunstancias en nuestra vida, en las que a veces nos van a doler y van a causar un cierto caos en nuestra vida. Pero la honestidad a Dios es la que nos va a llevar a que tú y yo podamos venir ante la presencia de Dios y decirle, Padre, estoy delante de ti y vengo ante tu presencia y soy honesto, estoy pasando por falta de economía, estoy pasando por esta circunstancia que está lastimando mi vida y que está lastimando mi corazón y necesito de tu ayuda. Cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios y decimos, Señor, en tus manos pongo mi vida, en vez de causar conflicto, en vez de juzgar a Dios, en vez de lamentarnos, en vez de todo eso, cuando tú y yo decidimos venir ante la presencia y traer nuestro lamento al Padre, entonces Él se encarga de bendecirnos, Él se encarga de ayudarnos en medio de las situaciones difíciles. Si bien es cierto, algo que te voy a decir, Iglesia, es que quizá Dios no nos puede sacar de estos momentos de pandemia que estamos viviendo. Quizá Dios no puede, Dios no es una hada madrina que de repente te cambia de la noche a la mañana y ya estás bien, pero quizá Dios te puede ayudar en estos momentos. ¿Por qué? Si es algo bien cierto, es la voluntad de Dios que tú y yo estemos en cuarentena el día de hoy. Es la voluntad de Dios que tú y yo estemos ahorita en un tiempo de reposo. Pero si bien es cierto, la voluntad de Dios no es que tú y yo vivamos en escasez, no es que tú y yo estemos en angustia, estemos en dolor, estemos en temor. No, la voluntad de Dios es que tú y yo, cuando vengamos con temor, cuando vengamos con angustia, vengamos ante la presencia de Dios, vengamos y nos postremos delante de su presencia y digamos, Señor, estoy aquí, Padre, estoy delante de tu presencia precisamente porque traigo angustia, porque traigo dolor, porque esta pandemia ha traído ciertas circunstancias que duelen mi vida. O sea, necesito de tu ayuda y es cuando Dios escucha. Lo sorprendente es que la Biblia realmente nos llama precisamente durante estos tiempos, rogándonos que hablemos de Dios, sobre todo en lo que sentimos, en el lugar donde nos encontremos o fingir que todo está bien. En la Biblia, iglesia, hay muchos ejemplos que nos llaman acerca de que hubo una cuarentena. En la Biblia nos habla muchos ejemplos donde Dios mandó a su pueblo a guardar reposo unos instantes. En la Biblia hay ejemplos donde Dios mandó a su pueblo a que los cubriría y vendían pandemias y vendían situaciones a su vida y vendrían plagas. Sí, hay muchos ejemplos en la Biblia de los cuales yo te puedo hablar el día de hoy. Pero el punto es que tú y yo vengamos delante de la presencia y veamos qué es lo que nos quiere dar ese tipo de ejemplos. ¿Qué es lo que tú y yo traemos delante de la presencia de Dios? Y venimos con ese corazón dispuesto a entregar, a entregar delante de la presencia de Dios todo ese temor, toda esa angustia que tenemos delante de Dios. Si vemos, vemos ejemplos en la Biblia que nos habla muy claro donde hay hombres de Dios, donde hay mujeres de Dios que se acercaron delante de la presencia de Dios y ¿sabes qué hicieron en medio de la circunstancia que estaban viviendo? Levantaron la voz al Padre clamando. Dieron su lamento al Padre en tristeza. Levantaron su voz y dijeron, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame. Si vemos, Ana lloró amargamente ante Dios en 1 Samuel capítulo 1, lo vemos. Jeremías acusando a Dios de engañarlo, también vemos ese ejemplo en Jeremías 27. Y Jonás, también vemos un ejemplo de Jonás que vomitando su ira en Jonás capítulo 4, del 1 al 4. Y el más ejemplo que vemos en la Biblia que nos habla acerca de cuando hombres vivieron circunstancias en su vida, vivieron temores en su vida, que fueron y se acercaron honestamente a la presencia de Dios, que no fueron y le dijeron, gracias, Señor, por la situación que estoy viviendo. Padre, gracias porque tengo temor. Padre, gracias porque tengo angustia. No. Estos hombres y mujeres de Dios, de los ejemplos que te estoy dando el día de hoy, vinieron ante la presencia de Dios y le dijeron, Padre, estoy en lamento. Padre, me duele esto. Padre, estoy viviendo circunstancias. El mayor ejemplo que podemos ver es que mismo Jesús no vino al Padre diciendo, Padre, te doy gracia porque sé que el día de mañana voy a morir en la cruz del Calvario por cada uno de tus hijos. No. Jesús fue ante el Padre, oró y le dijo, Señor, mi corazón está en tristeza. Mi corazón está angustiado. Mi corazón tiene este temor. Si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor vino y dio su lamento al Padre. Dijo, Señor, esta circunstancia que estoy viviendo, esto que estoy viviendo de morir en la cruz del Calvario por tus hijos, Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios hizo su voluntad. No quiere decir que Dios le dijo, sí, hijo, te voy a ayudar y ya no vas a morir por la humanidad. No. Sino simplemente Dios obró para que, y le dio la valentía y le dio las fuerzas para que el día de hoy tú y yo tuviéramos ese acceso al Padre. Para que el día de hoy tú y yo pudiéramos decirle, Padre, vengo delante de tu presencia angustiada. Vengo delante de tu presencia en temor. Vengo delante de tu presencia. Necesito dinero. Necesito que proveas mi economía. Necesito que me sanes. Necesito porque estoy pasando esto. Y muchas de las veces es lo que a ti y a mí nos falta en esta pandemia. Nos falta en esta circunstancia que estamos viviendo. Que tú y yo vengamos delante de la presencia de Dios y le digamos, Señor, ayúdame. Ayúdame porque he visto tanta gente que está muriendo en el mundo que a veces ha entrado el temor a mi vida. Ha entrado la angustia a mi vida. Y a veces, iglesia, tú y yo lo que hacemos, en vez de decirle, Señor, ayúdame. Señor, estoy viviendo, en vez de ser honestos con el Padre, tú y yo somos todo lo contrario. Y le decimos, Señor, yo sé que la situación que estoy viviendo, yo confío en ti, confío en tus promesas. Sé que viene de parte de ti, Señor Jesús. Sé que tú me sustentas, sé que tú me ayudas. Sí, esto está perfecto, iglesia. Está perfecto que tú reconozcas que tienes un Dios que te va a sustentar. Pero lo que no está perfecto es que tú pases por alto lo que tu corazón, lo que está dañando tu corazón, lo que está dañando tu familia, lo que está dañando en tu entorno. Ahorita, si bien es cierto, hay muchas familias que hoy en día están siendo destruidas. ¿Por qué? Porque no tienen esa convicción de decirle al Padre, Padre, en esta cuarentena estoy viviendo en rebeldía. Padre, en esta cuarentena mi familia está entrando en un tiempo donde vivimos peleando, vivimos en arrogancia, vivimos en falta de tu comunión. Señor, ayúdame. ¿Y sabe por qué la familia hoy en día en esta cuarentena somos los casos que más han aumentado? Si ves las noticias han aumentado. Que la violencia contra la mujer, que se golpean los esposos, que los hijos ya no quieren vivir en sus casas. En vez de estar en unidad, porque hemos callado esas circunstancias delante de la presencia de Dios y no hemos sido honestos en medio de la situación que estamos viviendo. No hemos dichole, Padre, estoy viviendo esta situación con mi esposo que me está llevando a la destrucción en mi familia. ¡Ayúdame! Quizá en estos momentos, como te lo decía, Dios no te puede sacar de esta cuarentena porque es su propósito. Pero quizá Dios te puede ayudar en esta cuarentena a que tú puedas ver en tu casa lo que aún está afectando para que tú estés peleando, para que tu esposo te pase enojado. Eso es lo que Dios puede hacer. Eso es lo que Dios actúa sobrenaturalmente. Lo que Dios hace en tu familia. Cuando tú vienes al Padre y le entregas esa honestidad a Dios y le dices, Señor, vengo delante de tu presencia y vengo, Señor, a humillarme como dice la Palabra de Dios. Humillarte, iglesia, no es decir, me pongo a tus pies, me postro y estoy delante de tu presencia y reconozco y teniendo tu orgullo en tu vida. No. Humillarte en la presencia de Dios es como desnudarte de todo lo que tú tienes en tu corazón, de todo lo que hay en tu vida, de todo lo que te está pesando en tu corazón y en tu vida. Eso es humillarse delante de la presencia de Dios. No darle gracias y no decirle, Señor, gracias, eres fuerte, eres poderoso, eres victorioso. Ya te lo dije, iglesia, eso está perfecto que tú alabes al Señor. Pero cuando habla la Biblia acerca de humillarte de la presencia de Dios, es decirle, Señor, vengo delante de tu presencia. Dicen las Escrituras que cuando tú y yo estemos cargados y cansados, vengamos ante la presencia de Dios y Él nos hará descansar. Cuando tú estés ahorita en esta cuarentena viviendo situaciones que dañan tu corazón, que dañan tu vida, no le des gracias a Dios, sino dile, Padre, vengo delante de tu presencia y sé, Padre, que esto está dañando mi vida, que esto está dañando mi matrimonio y hoy, Padre, quiero que hagas algo, Padre, extraordinario en mi vida y el Señor va a escuchar tu clamor. ¿Por qué? Porque lo único que Dios quiere es que tú y yo vengamos y tengamos esa honestidad ante el Padre. Tengamos aún que tú y yo podamos decirle, Señor, te expreso lo que hay en mi vida, te expreso lo que hay en mi corazón, te expreso en mi dolor, te expreso aún mis dudas, te expreso mis temores, honestamente abriéndote lo que hay en mi vida. Si bien es cierto, el Señor conoce lo que hay en tu corazón, el Señor conoce lo que hacemos desde que nos levantamos hasta cuando dormimos, el Señor lo conoce, pero lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos esta honestidad ante el Padre, esa honestidad en medio de nuestras circunstancias. Si bien es cierto, Iglesia, hay circunstancias que a veces pasamos, que a veces nos llevan a la confusión, nos llevan y entramos a una confusión de decir, ¿Por qué Dios permite que me pasen estas situaciones a mi vida? En lugar de ir al Padre y planteárselo al Padre. En lugar de ir ante la presencia de Dios y decirle, Señor, estoy pasando por esto que está doliendo mi vida. En vez de entrar a esa confusión, ve ante el Padre, póstrate ante el Padre y dile, Señor, hoy quiero desnudar lo que hay en mi corazón ante tu presencia, ya no puedo seguir viviendo esta situación, ya no puedo seguir, Señor, con esta pandemia que está acabando con mi economía, que está acabando aún con mi familia, ayúdame. Cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios, entonces Dios actúa en lo sobrenatural. Hay ciertas circunstancias y miles de ejemplos que yo te puedo dar, Iglesia, que yo te puedo decir que a veces uno mismo como pastores ha pasado circunstancias en su vida, que a veces son propósito de Dios, porque sí lo son, pero a veces duele tanto el corazón, dañan tanto el corazón, que lo que necesitamos tú y yo es que solamente vengamos ante la presencia de Dios y Él se lleve todo ese dolor, Él se lleve todo ese temor, Él se lleve toda esa angustia, Él se lleve todas nuestras dudas, Él las resuelva, todos nuestros temores, todos nuestros miedos, Él venga y los lleve y Él haga lo que tenga que hacer y lo convierta en algo extraordinario. Si bien es cierto, yo como pastora no estoy exenta de vivir circunstancias como tú, yo no estoy exenta de vivir situaciones que a veces duelan en su corazón, mismo Jesús en la Biblia, lo vemos que no estuvo exento de morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, fue algo que dolió en su vida, fue algo que trajo tristeza a su corazón, sin embargo, Él antes de ir ante la presencia de Dios y morir por ti y por mí, Él lo externó y le dijo al Padre, Dios, si es posible, pasa de mí esta copa y cuando el Padre dijo esto, entonces quizá, como te lo digo, Dios no lo libró de morir en la cruz del Calvario, pero sí le dio fuerza y le dio capacidad para seguir adelante, le suplió todo lo que necesitaba para seguir adelante y así en la circunstancia en la que tú y yo estamos viviendo, quizá hay circunstancias a veces de dolor, de angustia en nuestra vida que a veces vienen y nos dicen, Señor, por favor, líbrame de esto, líbrame de esta, dame sanidad, dame restauración, Señor, que yo no pierda a mi familiar, Señor, que yo no pierda a mis hijos, si bien es cierto, a veces vienen esas circunstancias a nuestra vida, que dicen, Señor, no permitas que en mí caiga enfermedad, que en mí caiga dolencia, que en mí, y muchas de las veces decimos, Señor, 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 no permitas y no permitas, y a veces nos olvidamos de decirle, Padre, estoy delante de tu presencia y sé que estoy viviendo por esta situación del coronavirus, sé Padre que estoy viviendo en falta de economía, sé Padre que estoy viviendo en que mi familia se está destruyendo, Padre, hoy vengo y pongo delante de ti mi salud, vengo, ¿por qué? Porque esto me está doliendo, me está afectando y Dios va a traer fuerzas, Dios va a suplir, Dios va a restaurar, Dios va a traer sanidad y en medio del proceso que tú estás viviendo en la circunstancia, en esta pandemia, en medio de lo que tú estás viviendo en la situación con tus hijos, con tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, aún en tu vida personal, Dios va a traer fuerza, Dios va a traer restauración para que al final de la meta, al final de esta pandemia, al final de esta cuarentena, tú y yo podamos ahora sí decirle gracias, Señor, gracias porque cuando hubo mis dudas, cuando hubo mi lamento, cuando vine delante de tu presencia y aún, Señor Jesús, no hubo confusión, sino traté de levantar mi voz ante los cielos, tú me escuchaste y me diste la fuerza para seguir adelante, es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos el día de hoy, iglesia, dar voz al dolor en la realidad es un signo de fe, una relación sólida y saludable, abre una puerta para la confusión real, la intimidad y la reconciliación, en medio de nuestra situación, tú y yo debemos dar voz delante de la presencia de Dios lo que estamos viviendo, no te quedes callado, iglesia, no te quedes ahí en esta situación que estamos viviendo, sino externas el al Padre, sea honesto, como dice el título de esta palabra, honestidad con Dios en medio de mi circunstancia, en medio de mi situación, sea honesta delante de la presencia de Dios y dile, Señor, necesito de tu presencia, necesito que tú vengas y Señor, si es posible, hay algo que me está doliendo, hay algo que me está afectando, tú vengas delante de Dios y le puedas decir al Padre honestamente y abrir tu corazón. si bien es cierto, hay veces que tú vienes delante de personas y le dices, fíjate que estoy viviendo esto, mi esposo me está afectando tanto en mi vida y me está doliendo tanto y me duele cuando me dice esto y me afecta cuando me habla así, y si bien es cierto, hay gente que no trae respuestas positivas a tu vida, que a veces en lugar de darte una palabra, de traer fuerza a tu vida, en lugar de todo esto, trae palabra de desánimo o simplemente no te transmite nada, pero cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios, entonces Dios es fiel y justo para que aún tú y yo traigamos esa fuerza que necesitamos en medio de esta situación. Yo sé, yo no sé por qué estás viviendo el día de hoy, solo sé que que hay hay gente y hay familias que están en desesperación, que se están quedando sin economía, que se están quedando sin dinero, que se están quedando a veces sin comer, que aún en sus familias está llegando aún este COVID, que aún en sus familias están siendo infectadas, están siendo aún su salud no está yendo bien, sí, lo sé, pero el día de hoy iglesia, lo que Dios quiere decirte es que tú traigas tus quejas ante la presencia de Dios, que tú traigas tu lamento ante la presencia de Dios, que tú le digas Señor, ayúdame en esta situación, sé tú mi sustento, sé tú aún, necesito de tu vida, necesito que tú traigas en mi vida, cuando tú traes confesión del pecado, entonces Dios restaura tu vida, entonces cuando tú y yo traemos ese reclamo delante de la presencia de Dios de inocencia, es un reclamo de inocencia, no quiere decir que vas a llegar delante de la presencia de Dios y para muchos religiosos van a tacharme y van a decirme, hay gente que dicen, yo nunca voy a quejarme delante de la presencia de Dios, yo nunca, nunca voy a voy a traerle al Señor o voy a juzgar a Dios o voy a escuchar que Dios escuche mis quejas, no iglesia, yo no te estoy hablando que tú juzgues a Dios, ni que tú traigas el tipo de quejas arrogantes ante la presencia de Dios, no, yo te estoy hablando que tú traigas las situaciones que te, que como dice la palabra te aquejan, las situaciones que te lastiman, las situaciones que te llenen, las situaciones que te lamentas, eso es lo que yo te estoy hablando el día de hoy, que el día de hoy tú te atrevas a decirle a Dios, Señor, que sea como esos niños chiquitos que van delante de su mamá, delante de su papá y le dicen, papá, es que fíjate que mi hermano me hizo esto y pasó esta circunstancia y lo hacen sin pensar, lo hacen en inocencia, así tú y yo vayamos delante de la presencia de Dios y digámosle, Señor, estoy delante de tu presencia y esto me aqueja, esto me duele, esto me conforta, que traigas ese reclamo inocentemente ante la presencia de Dios y le digas, Señor, estoy dispuesta a que tú hagas, dispuesto a que tú hagas algo extraordinario y entonces Dios va a cubrir multitud de faltas, Dios va a traer fuerza a tu vida, Dios va a traer en medio del proceso esa fuerza que tú necesitas, esa convicción que tú necesitas, Dios va a traer paz, Dios va a traer felicidad y como te lo decía al principio, iglesia, hay situaciones en las que cuando tú y yo vivimos en paz, vivimos en alegría, que nada nos aqueja, que nada nos duele, que nada, que nada nos lastima, tú y yo podemos venir delante de la presencia de Dios, podemos abrir nuestra Biblia, podemos tener esa intimidad con el Padre y podemos decirle abiertamente, Padre, estoy aquí y fíjate que mi día fue así, pero cuando hay ciertas circunstancias en nuestra vida que lastiman, que nos aquejan, que nos duelen, que a veces no nos dejan vivir, que hay temor, que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, que hay angustia, que hay dolor, que hay falta, que a veces tenemos pérdidas físicamente, que a veces tenemos pérdidas que nos duelen tanto, en medio de estas circunstancias nos es difícil venir ante la presencia de Dios y decirle, Señor, me aqueja, Señor, me duele, Señor, necesito que tú hagas algo extraordinario en mi vida el día de hoy. Así que, si no hay queja, no es un lamento quejándose a Dios. Esto puede ser difícil para aquellos de nosotros que nunca nos quejaríamos de Dios. Como te lo decía, hay ciertas circunstancias que tú dices, yo nunca he pensado ni nunca pensaré en quejarme delante de la presencia de Dios. Pero no te estoy hablando que te quejes en arrogancia, que te quejes en orgullo, sino que abras tu corazón honestamente delante de Dios y le digas, Señor, estoy delante de tu presencia y puedo venir ante ti, Padre, en medio de esta dificultad y traigo mi dolor ante ti. Y entonces Dios va a orar de una manera extraordinaria. Todos hemos tenido experiencias cuando le contamos a alguien cómo nos sentimos y no respondieron bien. Es posible que se haya vuelto en enojos, en desafíos y a veces en despectivos. Pueden habernos abandonado por completo. Estas experiencias nos hacen desaparecer, desaparentemente difícil y en inhonestos delante de la presencia de Dios. Ten el valor. Dios puede manejar tus emociones fuertes. De hecho, Dios quiere manejarlas. Y muchas de las circunstancias de las que estamos viviendo el día de hoy no hemos tenido el valor en medio de esta pandemia de acercarnos delante de la presencia de Dios y de traer nuestras emociones, de traer lo que nos aqueja, de traer nuestro dolor, de traer nuestro lamento al Padre y poderle decir Señor, hazme fuerte en esta situación. Señor, ayúdame a que a un Padre se haga tu voluntad y tu propósito, pero tú traes fuerza a mi vida, tú traes aún restauración a mi vida, tú traes aún maneja mi vida, maneja mis emociones, maneja lo que más me duele, lo que más me lamenta. Y por último, iglesia, cuando corremos el riesgo de derramar delante de la presencia de Dios, las profundidades de nuestro corazón sin tener nada, Dios nos encontrará y comenzará a sanarnos. Cuando tú y yo corremos ese riesgo de confiar en Dios, de tener la honestidad delante de la presencia de Dios, entonces no habrá queja alguna que tú puedas decir el día de mañana, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me está llevando a esta circunstancia? Sino simplemente lo vas a llevar porque tuviste número uno, la honestidad delante de la presencia de Dios y confiaste en Dios. Después de todo, en esta situación en donde tú y yo nos hemos reencontrado, nos hemos encontrado, reencontrémonos con Dios y Él sabrá olvidar y aliviar nuestra situación que estamos viviendo. Así que el día de hoy en esta tarde iglesia quiero terminar con esto y orando por tu vida, orando por toda esta circunstancia que tú estás viviendo, que tú vengas delante de la presencia de Dios y aún tú puedas poner por obra esto que estamos viviendo el día de hoy. Así que el día de hoy iglesia abre tu corazón, abre tu vida y que aún el Espíritu de Dios sea abrazando, Dios mismo sea abrazando todo lo que te aqueja, todo lo que te duele, todo el, todo que sea Él derramando las profundidades de tu corazón sobre su vida. Que Él sea, que Él sea moviéndose de una manera sorprendente en tu vida. Sabemos que Dios es un Dios poderoso, un Dios donde Él no se cansa aún de bendecir nuestras vidas, Él no se cansa de bendecir aún nuestros corazones. Pero el día de hoy iglesia, quiero que aún tú estés delante de la presencia de Dios dispuesta con todo tu corazón, dispuesta, dispuesta con toda tu mente y con toda tu alma. Sé que quizá en tus familias, quizá en donde tú estás viviendo el día de hoy, tú te puedes decir, Señor, yo sé que la pandemia es tu voluntad, yo sé que esto que estoy viviendo, Señor Jesús, es tu voluntad y sé Espíritu Santo que aún tú vienes delante de tu presencia y es voluntad tuya que estemos viviendo en esta cuarentena. Pero hay esta circunstancia que me está doliendo, que me está afectando mi vida, que aún, Señor, no he sido honesta con todo, no he sido honesta. Si bien es cierto, iglesia, el mismo, te lo vuelvo a repetir por último, el mismo Jesús vino delante en la presencia de Dios y aún vino y le digo, Señor, si es posible, pasa de mí esta cuarentena. ¿Por qué? Porque había algo que le dolía en su corazón, había algo que lastimaba su corazón. Así que el día de hoy yo no sé si tú estás pasando por circunstancias. Sé que al medio de esta pandemia hay temor en la familia, hay angustia en la familia, hay aún familias que se están destruyendo, familias aún se están siguiendo abajo, pero sí, sé que el día de hoy, hoy Dios está hablando a tu vida y te está diciendo que Él puede restaurar tu familia, que Él puede darte la fuerza, que Él tiene el control, que Él puede venir ante la presencia, que tú puedes venir ante la presencia de Dios y puedes depositar tus cargas delante de Él, puedes depositar aún tu lamento, tus emociones, todo lo que aún te aflige y aún hoy en día en esta cuarentena, Dios te invita a que tú puedas traerlo delante de su presencia y tú le puedas aún decir, Señor, estoy aquí, dispuesta a que tú hagas algo extraordinario, que en medio de esta cuarentena, iglesia, tú puedas decirle, Señor, corre el riesgo, iglesia, corre tú y yo, corramos el riesgo de venir ante la presencia de Dios y derramar cada uno aún de lo que nos aflige, de lo que nos duele en nuestra vida. Así que el día de hoy quiero invitarte a que ahí en tu casa, ahí en tu familia con la que tú estás, quizás estás viviendo esta circunstancia, quizás estás viviendo en temor, quizás estás viviendo aún en amargura, quizás estás viviendo todo el día peleando con tu familia y le has dicho al Señor, Señor, sé que es tu voluntad, pero ¿sabes qué? lo que nos ha faltado el día de hoy es que seamos honestos delante de la presencia de Dios, que seamos como esos niños que cuando nos duele algo que vengas y corras delante de la presencia de Dios y le digas, Señor, ayúdame porque me duele esto, me está afectando mi emocionalismo, me está afectando mi espíritu, Señor, ayúdame, haz algo, está obligatorio y Dios va a obrar de una manera sorprendente, iglesia, quiero orar por ti y quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, quiero orar por cada uno de los que nos están viendo, que sé que a veces hay ciertas circunstancias en su vida, que a veces por decir, no quiero molestar a Dios, no quiero decirle a Dios lo que me está en Dios, sé que es propósito, sé que es plan de Dios, pero no quiero decirle al Padre lo que me está sucediendo, que a veces has callado tanto y a veces lo único que Dios está esperando de ti es que tú vengas y le digas, Señor, me duele esto que estoy viviendo, Señor, ayúdame, Señor, pásame por esto, Padre, pero trae fuerza, trae confort a mi vida, trae, trae a un paz a mi vida, trae felicidad a mi vida porque está frustrándome más de lo normal, así que el día de hoy, iglesia, ahí en tu casita, levanta tus manos al Padre y dile, Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia y oro por cada familia de las que nos está viendo el día de hoy, Padre, sé, Padre, que muchas veces delante de tu presencia no hemos sido honestos contigo, Padre, sino aún sabemos que este proceso, que la circunstancia que a veces vivimos aún son tu voluntad, Señor Jesús, es tu voluntad que pasemos por ello, pero a veces, Señor Jesús, hay situaciones que aún lastiman nuestra vida, que aún, Señor Jesús, lastiman nuestro corazón, aún ven, venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, para que tú empieces a sanarnos, para que tú empieces y podamos encontrar en medio de esta pandemia una solución a nuestra vida, en medio de esta circunstancia, empieces a traer fuerzas en el nombre de Jesús, empieces a traer a un salud, empieces a traer a un valor, empieces a tener, a manejar nuestras emociones, Señor Jesús, que tú seas tomando control de lo que nos duele, de lo que nos aqueja, aún, Padre, de lo que aún muchas veces lastima nuestro corazón, de cada uno de nuestros lamentos, de cada uno, a veces, de lo que lloramos, Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, aún sabiendo, Señor Jesús, que aún, Padre, no hemos sido honestos al 100% contigo, aún sé tú hablando a nuestra vida, sé tú trayendo algo extraordinario, sé que tú lo puedes hacer, sé que tú puedes ir a cada familia y a cada hogar, hoy declaro que cada familia se abre su corazón, abre su corazón y toma el riesgo de derramar aún delante de la presencia de Dios todo lo que aflige en su corazón, todo aún lo que trae angustia a su vida, hoy lo derrama ante la presencia de Dios y aún Dios toma el control y comienza a sanarnos, hoy yo sé, iglesia, que Dios comienza a sanar tu familia, Dios comienza a restaurar tu casa, Dios comienza a bendecirte desde ya, Dios comienza aún a hacer algo extraordinario en tu salud desde el momento que hoy escuchaste esta palabra, hoy Dios conoce lo que te aqueja, Dios conoce lo que tú lamentas, lo que aún te está doliendo en esta pandemia, hoy Dios empieza a obrar desde ahorita y sé que Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida porque Dios es un Dios que aún no se cansa de cumplir sus promesas y aunque sea a propósito de Dios que te estés pasando por esta circunstancia, Dios va a bendecirte y Dios va a atraer esa fuerza a tu vida porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, un Dios que cumple la promesa que Él va a sustentar a sus hijos en medio de las circunstancias difíciles, así que tómate de la mano de Dios, tómate de la palabra del Señor y dile Padre hoy vengo delante de tu presencia y quiero ser honesto contigo Señor, sé que es tu propósito y sé que son planes tuyos que yo pasé por esta circunstancia pero hoy Señor Jesús estoy delante de ti y te entrego todo lo que me aqueja, todo lo que me duele empieza a obrar desde ya en mi vida y Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús Iglesia sé que Dios y sé que esta tarde ha sido de bendición para tu vida así que el día de hoy Iglesia quiero darte las gracias por escuchar esta palabra de parte de Dios como te lo repito Iglesia Dios tiene algo y cosas extraordinarias para tu vida preparadas es plan de Dios y propósito de Dios que a veces vivamos circunstancias dentro de nuestra vida pero lo único que Dios necesita en nuestras circunstancias en lo que tú y yo estamos viviendo en esta pandemia es que nos acerquemos con esa honestidad al Padre y podamos decirle Padre estoy delante de tu presencia porque me duele esto porque estoy viviendo en ti entonces Dios obrará en abundancia y Dios traerá fuerza en medio de tu circunstancia traerá prosperidad y serás bendecido porque Dios es un Dios que solamente necesita que aún tú vengas y te acerques confiadamente como lo dice en su palabra así que te bendigo en esta tarde bendigo tu familia y espero y esta palabra haya sido sembrada en tu corazón haya sido sembrada en tu vida y que Dios bendiga a cada familia de Dios es bueno Dios te bendiga no te olvides de ver cada programación que es son de bendición para tu vida en medio de estas circunstancias sé que Dios está reforzando nuestros corazones y que Dios está trayendo algo extraordinario así que el día de hoy te bendice tu amiga y pastora Lucero Luna que Dios te bendiga un abrazo fuerte un beso y que Dios sustente tu familia y que Dios te bendiga y que Dios y que Dios te bendiga y que Dios Te he exaltado, yo te he exaltado Oh Señor, yo te he exaltado Si yo te he exaltado Si yo te he exaltado Mi Dios ha sido bueno 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 En medio de mis lágrimas En medio del dolor Aun cuando no hay dinero Mi Dios ha sido bueno Cuando llega la angustia Cuando llega el dolor Dios sigue siendo bueno Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno Mi Dios ha sido bueno